Un temazo maravilloso que está incluido en el disco 20 éxitos, volverás Quisiera detener tu viaje en el andén No lo puedo creer, te marchas y me alejas Te vas pero es en paz, sé que seguiré viviendo en ti Tendrás fuego en tus labios del calor que yo te di Volverás, me lo dicen tus ojos, que tú volverás Me lo dicen tus manos al desemblar No podrás temblar, que tú partirás corta, que tú volverás No podrás jamás aunque lo quieras dejar de pensar Que con mi amor tuviste la felicidad Que nunca en otro amor podrás hallar Hay amor, sé que volverás Y si no vuelves yo voy por ti, palomita Yo también Quiero caminar del tren que ya partió Me quiebra el corazón, me aleja de tus brazos Yo también Yo sé que en tu camino, pensando en ti, llorarás Si amarte es mi destino, por la luz de este amor te esperaré Volverás Volverás, me lo dicen tus ojos, que tú volverás Me lo dicen tus manos al desemblar No podrás temblar, que tu partida es corta, que tú volverás No podrás jamás aunque lo quieras dejar de pensar Que con mi amor tuviste la felicidad Que nunca en otro amor podrás hallar No podrás empezar ¡Gracias!